Y le quiero agradecer a otros dos maestros, a Manuel Hernández Borbolla, periodista independiente, y al maestro Francisco Paco Cruz. Les quiero agradecer porque ya llegaron al sistema, ya llegaron para esta mesa de diálogo que va a estar intensa porque hay temas muy importantes. Manuel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, un saludo para Paco y un saludo para toda la audiencia. Gracias. Y el maestro Paco Cruz recuerda sus dos más recientes libros, las damas del poder y García Luna, el señor de la muerte. Más de 47 años en el periodismo. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Manuel, un saludote a los dos, fin de semana. Y mira, ya que te escuchamos platicar con Ricardo Sevilla y te escucha toda la audiencia, pues en vez de hablar de encuestas, hablemos de los modelos de probabilidades que tampoco, curiosamente, ven ganar a Xochigaldez. Pero aquí estamos, Vicente, para empezar. Gracias. Antes, antes de eso, ¿cómo ven, Manuel, Paco, a Raimundo Riva Palacio? Yo creo que están siguiendo eso de que la verdad es irrelevante o la verdad no importa y escriben cada... Perdón, Paco, yo nunca digo groserías por respeto. Manuel, pocas veces me has escuchado, pero escriben cada mamada. En serio, ahora resulta que se están... Se les está cayendo la baba. Están salivando con la posibilidad de que la DEA investigue al presidente Andrés Manuel López Obrador y que lo metan al bote en Estados Unidos porque dice Riva Palacio el que fuera vocero no oficial de Genaro García Luna que sería peor el caso de López Obrador que el del pobrecito de García Luna. Déjame empezar por ahí, Manuel. ¿Cómo ves? No, pues las payasadas de Raimundo Riva Palacio pues están a tope, ¿no? O sea, a mí lo que me impresiona es el grado al que está dispuesto a llegar este personaje con tal de defender a su amigo Genaro García Luna y pues siguiendo su doctrina de que la verdad es irrelevante pues publican cualquier sarta de estupideces aunque no tengan sustento para absolutamente nada. Ya vimos que las investigaciones de la DEA pues son realmente para presionar políticamente al gobierno de México y ahí está su gran investigación del caso Cienfuegos que eran unos pantallazos de WhatsApp que no probaban absolutamente nada. O sea, realmente hay mucho coraje por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos por la manera en que les han puesto pues algunas restricciones a la actividad que normalmente realizaban. Está el caso este de que la directora de la DEA fue a acusar ante el Congreso de Estados Unidos al gobierno de México de que no le habían otorgado unas visas para agentes de la DEA acá, ¿no? El gobierno de López Obrador dijo que ya se le habían entregado dichas visas incluso antes del berrinche que hicieron por allá en Estados Unidos y realmente pues lo que hace la DEA pues es dedicarse al golpeteo político a generar ahí conflictos con grupos criminales mientras simulan que están persiguiendo a los grandes capos de la droga y toda esta historia que pues es más como para películas, para series de Hollywood y cosas de este estilo porque en realidad lo que ha hecho la DEA desde su fundación en la década de los 70s después de que Nixon declaró la guerra contra las drogas pues es simular que se persigue a los capos de las drogas cuando realmente la agencia ha administrado a contentillo ese tema junto con otras agencias como la CIA. Cuando uno revisa la historia del narcotráfico en México pues es muy evidente quién ha sido históricamente la DEA. A mí me gustaría ver que el gobierno mexicano pues incluso le pidiera visas al gobierno de Estados Unidos para que agentes armados del otrora ICEN u otras organizaciones de la inteligencia mexicana pues estuvieran operando armados en Estados Unidos para capturar a los capos de la droga que allá pues no pueden capturar para ayudarles a reducir su consumo de fentanilo que está por las nubes. Entonces pues ahí se evidencia mucho de cómo realmente estas agencias son instrumento del golpismo, instrumento del imperialismo estadounidense para tratar de imponer su agenda y presionar a los gobiernos en turno y eso es lo que está haciendo el farsante de Raimundo Riva Palacio con este tipo de campañas que tratan de revivir ahí en la recta final de las campañas electorales pues esta consigna del narcopresidente que no les prendió y que ahora le están dando como un segundo aire con este tipo de materiales que son fieles a la doctrina de Riva Palacio que no tienen ningún apego con la verdad y que tampoco les importa. Hay que decir que la DEA... ¡Gracias! ¡Gracias!